El día de ayer me encontraba en directo cuando de repente un suscriptor me mandó estrellas diciéndome esto Robert Coca te ha metido 50 estrellas en el AA, una salita, si me ganas te mando algo y si pierdes nada Una salita, si me ganas te mando algo y si pierdes nada ¿Qué dice el chat? ¿Le aceptamos o no gente? O sea, si quieren que le juegue pvp Pues ya está hermano Todo el chat me decía que le aceptara y obviamente yo no los iba a decepcionar, así que acepté este pvp ¿Será este Robb gente? Por favor te pido que el internet no me falle Diosito, escúchame que el internet no me esté fallando, porfa Ay, desertita, hermano Como que usted no me conoce con desert como pego yo creo, eh Saco la desert en la mano Izquierda, derecha, izquierda, derecha ¿Dónde estás? Pum Pum, no le doy Ni siquiera puedo ver si es bueno porque nada más estoy poniendo paredes rápido Y disparando de una, wey Pum, parecita como les gusta Pum ¿Cómo atrapasó esa vana, wey? Ok, 200 Está un tiro aquí No, estoy un tiro para el pecho, brother Levanta la mira Ay, qué tiro, wey Qué tiro, perro A la bestia Qué tiro ¿Vieron cómo se subió a la caja y como que iba para la izquierda, derecha, izquierda, derecha Y pum Ahí viene Prenda mi aloxito y de una el rush De una el rush, gente De una No le di Estoy atascado Pared Me voló Me morí Me morí el pecho Me morí Uy, ese tiro como se lo pegué Se me hacía que me moría, perro Qué buen tiro Le metimos ahí Creo que nomás le pegué muy poquitos pechos Pum Pum Broder, ¿dónde vas? Acá estoy, crack ¿Para dónde te diriges? ¡Wii! Qué tiro, mano Eita Uy, qué tiro le metí, perro Sí me pasé, gente A la bestia, wey Qué tiro Esto estuvo rico, eh Está reñido Si se dan cuenta Ni uno de los dos Se quiere regalar A ver, me voy a llevar spas Se imagina que le apunte Se imagina que venga así Pum Se lo pega en la cabeza apuntando No, es algo imposible, ¿no? La cabeza apuntando, ¿no? Nah, sí me mame Nadie ha hecho eso, creo, sí A ver Puedo ser el primero ¡Oh, la bestia! Qué tiro, perro ¡No! Lo maté al pecho Creí que me había matado A la miércoles Dieron ese tiro, gente A la bestia Si hubiera apuntado, wey Se lo pegaba apuntando Ahora, a ver Otra vez spas Pero ahora sí lo voy a jugar bien Ok, música Bum, bim, pam, bum, 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 bum Metiquinazo Creo que no me mata, sí ¡Ah! No me dio, güey Me dio el pecho No me mató Pum, pipa, pum, pum, pipa ¡No la cagué! ¡Ay! Parecita enverguiza Mejor aquí el casquito ¡No mames! ¡Ay, sí me lo pegó! ¡Está enfrente de mí, perro! ¡Me morí! Me muevo muy rápido, perro Yo sé que me muevo muy rápido, gente ¡Yi-ji-ji! ¡Hombre, brote! Le trabaste el ángel V ¡Ahora, mira nomás! ¡Ahora, mira nomás! ¿Cómo se mueve? ¡Uf! ¡Pah! Yo sí pego todo rojo Hasta me dejó un like Hay que dejar la... Creo que es muy fácil Pegar con spas, eh Creo que es más difícil Pegar con M10 ¡Ah! Me está picando algo, cabrón ¿Me mata? No creo que me mate Las quito A ver Bro, acá estoy Izquierda, izquierda, derecha, gente ¡Se lo pego, se lo pego! ¡Confíen! ¡No mames! Que eso lo voy a andar pegando yo Me morí ¡Me morí! ¡Oh! ¡No mames! ¡Qué tiro! ¡Uy! ¡Qué... ¿Cómo? Pues si lo había pegado rojo ¡Hombre! Le he reventado el pecho, eh Botiquín, 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 botiquín No me alcanza, no me alcanza su M10 Las quito, pum ¡Andale! ¡Pero siga siendo la del bot, Ángel B.O. ¡Siga siendo la del bot! ¡Qué tiro, perro! Me metió ahí, gente ¡El hueso! Creo que me va a remontar, eh Me estaba remontando ¿Qué estaba pasando? Vamos a darle Pared Llene Me da un tiro ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde ibas, brother? ¡Buenísima! 5-3 Yo creo que esto ya es mío, eh Yo creo que sí Yo creo que sí Esto ya es mío, gente Me alok, me alok Me cargó me alok, bro Te metiste en un problema, ve Izquierda No quepo Alok Bro No manches ¿Qué tiro acabo de meter? ¿Qué tiro acabo de meter, perro? ¡A la bestia! ¡A la bestia se me acaban de darme en los pies, güey! ¡A la bestia! Tiro insano 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 ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, crack? ¿Cómo se me... ¿Cómo que se me está subiendo el pin, crack? No, me mató Es que no sé qué pasó ahí, perro Se me subió todo el pino A él No sé qué pedo, güey Y le metí todo rojo Ni le contó, mano Se quedan siete Mira Yo te voy a decir Si se quedan siete cuatro Se queda siete cuatro Eh... Probabilidad Ochenta y siete Probabilidad Ochenta y siete De que se queda siete cuatro Arriba de cincuenta Es un sí Así que, hermano Eh... Espero que haya disfrutado Este PDP, brother Porque en cuarenta... Diez segundos se acaba Dieves Nueve Ocho Dieve Sieve Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡No! ¡Qué tiro! Y... Hola, ¿qué tal, chicos? Nah, un PNP no me lo aguanta, güey Gente, espero que les haya gustado el video Si es así, deja tu like Suscríbete Que ya menos somos quinientas mil personas Y me encantaría que te suscribas Y sin nada más que decir Chao Nos vemos mañana Besos le 복en Es Pres говорил Lo